¡Ey, Omar! Y entonces volvieron las medidas de fuerza. Entonces, los consultorios externos, los hospitales públicos, básicamente tienen muy resentida la atención, pero como siempre ha ocurrido con este sindicato, están garantizadas la atención en materia de urgencia, emergencia, guardias hospitalarias. Nos vamos al contacto nuevamente con Martín Alejandro. ¿Cómo están ahí? Un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en la estación Mitre de San Miguel de Tucumán, que a partir de diciembre va a comenzar otra vez a recibir el tren de pasajeros y a despachar pasajeros en tren hacia la estación Retiro de Buenos Aires. Bueno, comenzó el mes de diciembre. Hay mucha expectativa por la venta de pasajes justamente a Buenos Aires para la fecha de las fiestas. Todavía no tenemos confirmado si en estos días va a comenzar la venta solamente para diciembre o para todo el verano, es decir, incluido también enero y febrero como se hacía en años anteriores. Eso la gente de Trenes Argentinos todavía no nos ha confirmado. Hemos hecho la consulta pertinente. Trenes Argentinos nos dicen que a partir de la semana que viene comienza la venta de pasajes. El tema es que aquí hay muchas personas que estaban esperando. Quedan pocas. Dicen que había muchas más porque ellos les habían comentado aquí en la estación de que hoy salían a la venta los pasajes. El tema es que acá gente de seguridad nos dice salió el gerente y les confirmó que recién la semana que viene, señor, le van a vender. O sea, vinieron al vicio. Que vengan el lunes a ver si es que habilitaban. Si es que habilitaban. Si es que, puede ser más después también, ¿no? Claro. O sea, vengan el lunes a ver qué pasa, les dijeron. Sí. ¿Quién les dijo que vengan hoy? Acá yo venía la semana pasada a preguntar y me ha dicho que del primero al 10 vendían los boletos. Ajá. Y venimos hoy, ¿qué es el primero que era? Claro. Y no hay, dice que no está habilitado todavía, capaz que el lunes empiecen a habilitarlo. Claro. ¿Cuándo necesita viajar usted? El 20 de diciembre. A Buenos Aires, ¿verdad? Sí, a Buenos Aires. Bueno, y así como usted, me dicen que había muchas personas aquí temprano. Sí, había, había. Hay muchas que se fueron ya resignados. Sí. Y tenemos que volver el lunes. Nosotros somos de Concepción. ¿De Concepción vino? Sí. ¿Hace, a qué hora llegó aquí? Y hace ratito venimos. Ah. ¿Y se tienen que volver? Sí. Volvimos ahora, ya. A ver, ¿cómo señora? Ayer. ¿Desde ayer están? Desde ayer estamos a la mañana. ¿Desde ayer a la mañana? Pasamos toda la noche aquí afuera. ¿Con la lluvia? Con la lluvia y todo. Con el frío. Porque fui, vine antes de ayer, pregunté cuándo se empezaban a dar el boleto para diciembre y me dijeron del primero hasta el 12. Por eso venimos anoche para teletar, estamos aquí y nos dicen que para lunes. Sí. Pero nosotros no. ¿Quién les dijo? El gerente. El gerente salió, ¿verdad? Bueno, y nosotros hemos dado que nos vamos a quedar hasta lunes. ¿Cómo, perdón? Nos vamos a quedar hasta lunes. ¿Se quieren andar acá hasta el lunes? Sí. ¿De dónde son? Yo soy de la capital. Hay señoras que se han ido que eran de San Pablo. Ah. A ver, ¿se van a quedar guardando el lugar? El lugar, sí. O sea, de hoy hasta el lunes. Hasta el lunes. Increíble. Sí, porque es mucho más barato que el boletín. Sí, es verdad. Se decían que después del 19, después de las elecciones que nos iban a vender los boletos de los pasajeros. Claro, para ahí ya no va a haber mucho tiempo para vender hasta cuando arranque en diciembre, ¿no? Sí, el lunes, bueno, nos han decido que el miércoles o jueves o el sábado. Eso es que se defina rápido porque queremos viajar, queremos planificar nuestros viajes de vacaciones. Perdón, ¿todos ustedes se han quedado aquí guardando el lugar para el lunes ya? Vamos, ya. O sea, van a comer, no sé, alguien vendrá a relevarlos, algo. Sí, sí. Hay mucha gente del interior incluso que ha venido, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias. De Montero también. ¿De Montero vino? Vinieron gente de Montero. Claro, bueno, ¿qué situación esta? Porque en realidad no había todavía una comunicación oficial. A todos ellos y a otras personas que estaban aquí les habían dicho de que hoy, desde el primero, se vendían los pasajes, trenes argentinos, no hizo ninguna comunicación oficial sobre la venta de pasajes, incluso hasta el día de hoy todavía no hay, pero cuando consultamos nosotros a algún jefe de estación o a algunas personas que están a cargo de esta estación renovada, nos dijeron recién para la semana que viene que es lo mismo que le dijeron a ellos. El tema es que estas personas han tomado la determinación de quedarse aquí, aguardar el lugar. Yo no quiero pensar lo que va a ser en días previos a la venta de pasajes. Ya sabemos lo que es una fila interminable. ¿No están seguros que el lunes va a vender? No están seguros, incluso que el lunes seguirán aquí ustedes hasta que habiliten. La verdad, y si la gente va a venir, no sé. Bueno, hoy obviamente una forma mucho más conveniente y accesible es que es por las redes. Hay muchas personas que obviamente no se llevan con las redes, ¿no? Y prefieren asegurarse, estar aquí, guardarse un lugar. Y en este caso, bueno, hoy es miércoles. Hasta el lunes de la semana que viene se van a quedar aquí guardando un lugar. Sí, señor. Era raro porque a la noche, en la madrugada, hay gente que habían entrado a la página para sacar boletos, se podía haber vendido hoy a nosotros que estábamos acá. Se vendió por internet también. Hay gente que entraron y compraron por internet los boletos. ¿Ya compraron? ¿Hay gente que ya compró el boleto para diciembre? Claro, y se fueron de acá las señoras. Ah, bueno, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Vamos a consultar entonces con la gente de trenes argentinas si es verdad que ya hay venta por internet mientras hay personas que están aquí haciendo la fila, comenzando a hacer la fila porque ellos serán los primeros cuando habiliten aquí. ¿Por internet saben decir que ya estaba vendiendo y ya estaba vendiendo y volviendo? Claro, vamos a hacer el intento nosotros de ver si podemos comprar por internet si es que realmente esto ocurre porque, bueno, no sería una lógica aplicar este tipo de situaciones. Volvemos a ustedes. Gracias.